qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te voy a mostrar cómo preparamos el tropicooler aquí en drinqueando te comparto los ingredientes que vamos a usar comenzamos con el ron triple sec vodka malibú curazao azul refresco de lima limón jugo de piña y para nuestro garnish vamos a usar una rodaja de naranja y una de limón comenzamos nuestra preparación para este cóctel vamos a utilizar cristalería tipo drinking jar al cual le vamos a colocar hielo hasta el tope ahora servimos una onza de vodka después agregamos una onza de ron blanco seguimos con media onza de malibú media onza de triple sec media onza de curazao azul procedemos a rellenar con el refresco de lima limón que son aproximadamente 3 onzas y completamos nuestra bebida con el jugo de piña mezclamos suavemente para que nos dé ese hermoso color turquesa y por último decoramos nuestro cóctel agregando la rodaja de naranja y la rodaja de limón y listo amigos ahí tenemos nuestro tropiculer a poco no se te antoja salud drinkers espero que les haya gustado esta receta te invitamos a que la prepares y la pruebes recuerda bebe responsablemente y sobre todo disfruta el momento regalanos un like no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo vídeo youtube te avise déjanos tu comentario y dinos que te pareció la receta si tienes alguna bebida en particular que deseas que preparemos háznoslo saber y con gusto le hacemos vídeo para compartirla como siempre amigos muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que seguimos drinqueando